La lluvia no me dejó llegar a tiempo Esta es la canción que quiero hacer con ustedes, esto empezaría con un 3 y unas palmaditas, sería algo como esto ¿Está caliente por favor? ¿Por qué me miran esos ojos que algo están buscando y hacen blanco en mí? Suave que me estás matando amor, suave que me vuelves loco amor ¿Por qué te quiero tanto niña? Dime lo que has hecho pa' quererte así Y nunca quiero que te vayas, yo solo quiero que me quieras tú, tú, solo tú Que llegas a mi vida y me das la luz Para ti puede que yo no sea nada, pero tú eres todo para mí Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón Es un deseo que me está llamando y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me vuelve loco Es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor Y aunque no quieras siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor Es tu mirada que me está matando amor Y aunque no quieras siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor Es tu mirada que me está matando amor Es tu mirada que me está matando amor No sé cómo tú quieres que te quiera Pero esta noche te lo doy todo, sin importarme morena Aunque tú no me prefieras en mi corazón, tú sigues siendo mi curandera Y yo te juro que no entiendo nada, cuando yo siento tu mirada Pero mi niña, ¿qué tienes? Que siento que tu amor no me conviene ¿Será que me tiene embrujado? Y no le puedo dar de lado Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón Es tu deseo que me está llamando, y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Es una sensación estrella que hace daño, y al mismo tiempo me fascina Es tu mirada que me está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Siento que me voy perdiendo dentro de tus ojos, siento un hechizo que enamora mi sentido Es tu mirada que meójificó, aquí está matando amor, y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me ha matando amor, y aunque no quiera siempre me sustain Siento que te voy perdiendo dentro de tus ojos, y anche tu mirada que me romana